Al aire, senadora, imagínese toda una vida. Yo creo que son la radio más, pues la primera. La pionera, sí, la pionera, sí. Había cien estaciones, ciento y pico, pero un pico pequeño de estaciones en el país. No son pioneros en Tlaxcala, son pioneros en la ley nacional. Es que los tlaxcaltecas así somos. Somos los primeros en muchas. ¿Verdad que sí? Sí es cierto. Y guerreros y constantes, porque no es fácil, vaya, lo fácil no es nada más llegar, sino el mantenerse, ¿no? Imagínese, 72 años, pues se dicen rápido. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Además, Tlaxcala es la cuna de la masiva. Gracias. Bueno, el tema de hoy, senadora, es la aprobación del bloqueo de cuentas internacionales provenientes de investigaciones de terrorismo y lavado de dinero. ¿Cómo es esto de estas cuentas? ¿Quién tiene estas cuentas, senadora? Son temas complejos, ¿verdad? Sí. Voy a tratar de que nuestro auditorio lo pueda yo explicar, porque son temas complejos, pero son de suma trascendencia. En este momento, en el que México es considerado a nivel mundial el segundo país más violento del mundo, donde la delincuencia organizada no solamente tiene poder económico, sino que tiene el control de territorio, de gobiernos y de policías estatales y municipales. La Guardia Nacional ha sido un intento que el gobierno federal está impulsando por lograr un esquema de combate a la delincuencia unificado. Antes había programas municipales, estatales y federales que no se vinculaban, y esa desvinculación generaba mucha omisión, mucha corrupción. Ahora la Guardia Nacional pretende, bajo un esquema de seguridad distinto, también ir al fondo del combate a la delincuencia a través de los recursos económicos que manejan, que son los que propician, sobre todo, tanta corrupción. Cuando uno piensa, ¿por qué hay procuradores de justicia a las órdenes de la delincuencia? Fiscales, policías estatales, jueces, pues es porque hay muchísimo dinero de por medio, y este dinero es el que les ha concedido poder. Ahora, el dinero proveniente de la delincuencia organizada entra y sale del país sin que hasta antes de este gobierno hubiera un control o un límite. ¿Qué es lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno en temas de seguridad? Que si bien es cierto, hay que impulsar que las leyes sean más duras, que se modifiquen los estándares de cercanía con los jueces y la justicia, que es lo que tanto impone, que se investiguen los delitos. También es cierto que es necesario quitar la raíz de su poder, que no solo es la investigación y la sanción, la persecución del delito y el delincuente, sino quitarles el recurso. Que estos recursos han financiado en México la delincuencia organizada de una manera extraordinaria, de tal manera que llegó un momento en que Estados Unidos con Donald Trump, si ustedes recordarán ese caso tan triste en el que fueron quemada una familia con niños en el norte de la República, con la familia LeBarón, que Donald Trump llegó a considerar que estos grupos eran terroristas. México tiene firmados varios acuerdos internacionales para ayudar al control del lavado de dinero, porque en muchos países también financia el terrorismo, armas, gente que es entrenada, etc. Es una cadena de recursos que llegan para… Entonces, ha llegado un momento en el que en México se ha pensado si realmente estos grupos de la delincuencia organizada tan inhumanos que destazan, entierran, es terrorismo y no delincuencia. Ahí hay una discusión. Lo cierto es que de acuerdo a lo que México ha tenido que enfrentar en los últimos años ha sido cómo investigamos, castigamos, pero les quitamos el recurso. Y entonces hemos tenido que hacer una serie de modificaciones a la ley para detectar dónde está el lavado de dinero de la delincuencia organizada. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en empresas fantasmas o empresas factureras. ¿Dónde los encontramos? En las empresas llamadas outsourcing o de subcontratación. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos, sobre todo, estos recursos en bancos de manera virtual, moviéndose dentro y fuera de nuestro país en cantidades estratosféricas. Nada más les voy a dar un dato que nos dio Santiago Nieto ahora que estuvimos legislando en este tema. Este es el tercero de tres grandes esfuerzos que se han hecho. La primera fue la prohibición de empresas factureras, identificarlas, muchísimas. Empresas que se dedicaban a facturar recursos que provenían de la delincuencia organizada, pero también del robo que se hacía al presupuesto público. Las empresas fachada eran empresas que no existían y que a través de ellas se hacían convenios y negocios y que cuando se investigaba dónde estaba su fuente empresarial, llegábamos al lugar, pues en realidad era una fachada porque cuando entrabas no producían, no había, y generaban muchísimos gastos que comprobaban también para la evasión fiscal. Entonces financiaban a la delincuencia, lavaban dinero y no pagaban impuestos. Santiago Nieto, gracias a estos dos avances que tuvimos nosotros, que fue el prohibir las empresas fachada y el prohibir las empresas fantasmas, ha encontrado más de 12.190 cuentas que han sido congeladas. De estas 12.191 cuentas, quiero decirles que se han recuperado casi 60 millones de dólares. Estos 60 millones de dólares… Ay, perdón, le interrumpo, senadora, pero esas cuentas no están obviamente en México, están en otros países. Están en México y están, por eso las pudo congelar el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Están en México, pero están relacionadas con cuentas internacionales. Son recursos que entran y salen del país, porque la banca mexicana es banca internacional. Banco Omer, BBV, muchas, tienen sedes en otras partes del mundo. ¿Y cómo fue que las detectaron? A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT. Cuando resulta que alguien movía 160 millones en un día y decías, a ver, espérate, esas cantidades no concuerdan con lo que está reportando de impuestos la empresa. Se investigaba y llegaban, era una empresa fachada y eran recursos provenientes de alguna actividad que no era clara. Entonces, nos dice Santiago Nieto en el Senado, dice, bueno, a ver, nosotros ya avanzamos con declarar que las empresas fachada tienen que desaparecer, que la facturación falsa es un delito grave, pero necesitamos facultades ahora para congelar las cuentas que detecta la Secretaría de Hacienda que están moviendo recursos que no coinciden con su patrimonio o con lo que reporta. Y entonces nos pide facultades, nos dice, ahora necesito facultades, el SAT, para poder congelarlas en un proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una autoridad administrativa del gobierno federal. No tenía facultades para ordenar, congelar cuentas, porque esa es una facultad del Poder Judicial. Pero entre la investigación, la decisión de un juez para que una cuenta se congelara, mediaba, entre otras cosas, muchísima corrupción. Y entonces se alertaba cuando la autoridad pretendía hacer algún movimiento, los recursos ya no estaban, o era imposible porque te ponían mil peros por el hecho de que conocían de una investigación antes de poder ejecutar una acción de una responsabilidad penal ya con un juicio. Lo que nosotros acabamos de hacer con esta reforma que votamos la semana pasada fue darle facultades al SAT para que la Unidad de Inteligencia Financiera identifique cuáles son las cuentas internacionales que están siendo investigadas por los manejos de dinero tan abultados que no justifican su procedencia, aun cuando no se les haya señalado sentencia por un delito que hayan cometido, por la sospecha de que esa cuenta está manejando recursos que entran y salen al país, que no coincidan con la naturaleza de la empresa o con lo que reportan al SAT, y que son manejos de dinero que el SAT detecta que son muchos, en ese momento le hemos dado facultades al SAT para que congele la cura. Y ahora está sujeto a investigación y le van a dar al cuentaviente el derecho a defenderse, pero bajo el esquema de que mientras dure la investigación, que va a llevar a buscar todo el pasado de su historial bancario, todos los nexos con quien estaba distribuyendo recursos, quien los cobraba donde, estará también la posibilidad de que si demuestra que son lícitos, no habrá pasado más que de una sospecha, pero si no es así, se cierra la puerta, se declaran que son recursos provenientes de un delito, y se mandan al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, y serán recursos que se destinarán para el presupuesto de este país que está necesitando estos recursos. Quiero decirles nada más, en el caso de la Ciudad de México, en la Ciudad de México detectaron 14 grupos delictivos en los últimos meses del año. A estos 14 grupos delictivos que van desde la organización, la familia michoacana que tiene todavía células aquí en la Ciudad de México, hasta el cártel Tepito y otros extorsionadores de ambulantes y de sobre todo comerciantes, congelaron 1.352 cuentas y recuperaron más de 2.688 millones de pesos. Esto es en estos días. Entonces era muy importante para nosotros, para los senadores, para el pueblo de México, que sepan estos temas que son tan complejos. Como senadora quiero decirles que a mí incluso se me hacía muy complicado entender toda esta madeja de estrategias que han ido construyendo con mucha impunidad y corrupción a lo largo de años, organizaciones criminales que verdaderamente obtienen cantidades multimillonarias de dinero, que no pagan impuestos, que muchos de ellos incluso están encumbrados en las altas élites políticas y económicas y que cuando empiezan a rastrear los recursos terminan yendo a las cuentas de gente que parecía de bien. Bueno, ¿entonces también se investiga finalmente a las instituciones de crédito o no? Bueno, las instituciones de crédito en este momento no están siendo investigadas como responsables toda vez que ellos, una vez que las personas abren cuentas, pues acreditan su personalidad jurídica. No son investigadores, ellos ofrecen un servicio, son un instrumento, pero los bancos están obligados a que una vez que el SAT les dice esta cuenta se congela, la tienen que congelar y no pueden mover. O sea, lo que vamos a hacer, lo que ya hicimos con esta reforma que acabamos de… mejor dicho, con esta facultad que le acabamos de aprobar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera es te ordeno, banco, canceles esa cuenta. En este momento al cuentaviente no le puedes otorgar recursos, le cancelas tarjetas, no puede hacer uso ni de transferencias pay ni de nada, no le puedes entregar reportes. Una vez que se congela se queda como está y no le puedes absolutamente dar ninguna facultad hasta que no, incluso de sus recursos, hasta que no lo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha habido voces que dicen que esta es una acción extrema, que estamos invadiendo la esfera de competencia del Poder Judicial al darle a una autoridad administrativa función de juez, porque sin sentencia le estás sancionando o le estás cancelando el derecho a utilizar su patrimonio. Sin embargo, esto es proveniente solamente de recursos con cuentas internacionales. Lo que queda claro, solo es para cuentas internacionales si el dinero solamente es nacional, esa facultad no la tiene el SAT, pero si el dinero entra y sale del país y lo detecta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congela. Y quiero decirles que principalmente en estos últimos meses a los cárteles que se les han congelado muchísimas cuentas, han sido al cártel Jalisco Nueva Generación sobre todo y al cártel de Sinaloa. Y en términos incluso hasta más regionales, se han congelado muchísimas cuentas de huachicoleros. Ahorita ya bajó, el huachicol empezó a controlarse desde que entró el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy tenemos el huachicol de gas, pero el de gasolina y diésel prácticamente ya se acabó. Pero les congelaron cuentas. Imagínense ustedes un campesino que reportaba ingresos diarios de 6 millones de pesos. Que se brava. No, era el huachicol. Senadora, yo quisiera preguntarle algo fuera de, dentro de esta situación que se está viviendo y que usted enfrenta, porque es una lucha, digo, tocar todos estos temas tan delicados. ¿A usted no le da miedo? No. O sea, el saber que se está metiendo en el terreno a lo mejor de un cártel. Gente realmente que es peligrosa, ¿no? Nunca le ha dado temor, senadora, ¿no? Bueno, estas facultades que le acabamos de aprobar al SAT, lo hicimos dos comisiones. La Comisión de Hacienda y la Comisión de Estudios Legislativos que presido. Quiero decirles que hay leyes en las que al interior del Senado sí hay presiones. Hay dos tipos de leyes en las que sí tenemos que avanzar, sabiendo que hay un riesgo de nuestra seguridad, de nuestra integridad. Tienen que ver las que avanzamos en el combate con la delincuencia organizada y sobre todo las que tienen que ver con dinero. Quiero decirles que en alguna ocasión cuando me he reunido con Santiago Nieto, porque estas comisiones tenemos mucho contacto con él, porque esta ley, incluso le llaman la ley Nieto, porque él nos pidió, dice, bueno, para que seamos efectivos, mermemos corrupción que está en el Poder Judicial, que además quiero decirle al público que el lunes inicia la discusión del nuevo sistema judicial en México, un nuevo sistema de readaptación social. Viene una sacudida al Poder Judicial, que es el que más se ha resistido a la transformación, porque el impartidor de justicia hoy es un mercantil de la justicia. Tienes dinero, tienes justicia. No tienes dinero, no tienes justicia. Tienes dinero, tienes impunidad. No tienes dinero, aunque no seas culpable, pagas. Y entonces, en medio de esta complejidad, Santiago Nieto está enfrentando, creo yo, y así se lo he dicho en alguna vez, uno de los temas más difíciles. A la delincuencia organizada le puedes matar a sus sicarios y no le dolerá, pero le quitas el dinero, que es por lo que trabaja, y no tiene escrúpulos en lo que viene. A él yo sí le he preguntado, Santiago, ¿usted no le da miedo? Y él es un hombre de mucha fe y me dice, voy a avanzar hasta donde Dios me lo permita. Creo que Santiago Nieto es uno de los hombres más valientes de este país, y los senadores y las diputadas y los diputados que lo acompañamos en estas reformas, que son tan agresivas para la delincuencia organizada, pues las tenemos que avanzar. Si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tenemos miedo, sí, tenemos familia, pero no podemos no hacerlo, porque ya llegó a tu mano y es tu responsabilidad. Ni modo de decir, me declaro incompetente que otro lo legisle. Incluso ahorita ven ellos leyendo en el Universal la nota que salió, donde solamente toman las declaraciones de Santiago Nieto, de su servidora y de Alejandro Armenta, porque fuimos los grandes constructores de esta ley que ha sido aprobada la semana pasada. Y yo lo quise comentar con la gente, porque a veces estos son los temas de los que menos el pueblo se entera. México es uno de los peores recaudadores de impuestos en la OCDE. Nosotros tenemos más de 2.000 empresas que de nuestro Estado hoy están en manos privadas. ¿De dónde vamos a obtener recursos para la ley de ingresos y el presupuesto? ¿De dónde Andrés Manuel está sacando recursos sin pedir dinero al extranjero? Está tomándolos del combate a la corrupción, del combate a la delincuencia y pues del combate a esta burocracia tan cara que en México tenemos a través de una ley de austeridad republicana. Pero los recursos llegan de algún lado. Y hoy el presidente está con estas leyes fortaleciendo primero que no haya evasión fiscal. Porque puede ser que haya gente que gana más y lo saca del país por no pagar. Y si eso es entrada y salida de recursos, te la voy a congelar hasta que pagues lo justo. Y la otra es congelar las cuentas de la delincuencia organizada y de aquellas que incluso están financiando terrorismo. Porque la mafia en México tiene nexos con la mafia de otros países. Y muchos de esos recursos pueden estar llegando pues para comprar armas, para financiar capacitación a niños que hacen guerrilleros en algunas otras partes del mundo. El tráfico del dinero ilegal tiene que detenerse y esta es una manera de empezar en México a impulsar que eso que no era visible hoy sea visible y que podamos recuperar recursos que tanto bien le hacen al país. Oye, senadora, y hablando ya en la última pregunta que le hace, ya está por ahí parpadeando la luz. En la última pregunta le digo, la máxima instancia de justicia en nuestra nación, que es la Suprema Corte de Justicia, ¿no ha hecho algún pronunciamiento? Nosotros cuando avanzamos con esta iniciativa tomamos en cuenta la opinión, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte nos observó que para que pudiera aplicarse esta función o facultad nueva al SAT, tendríamos que asegurar solamente la defensa del cuentaviente a quien su cuenta le fuera cancelada. Que no se le quitara su derecho a un proceso justo y a ser vencido y escuchado, porque no venía en la iniciativa a escuchar al beneficiario de la cuenta que fuera congelada. Entonces, ahora no, le abrimos su derecho a ser oído y vencido en juicio. El justo proceso está garantizado y entonces la Suprema Corte dijo, adelante. Adelante porque dicen que a grandes males ganan grandes remedios. Si no le dábamos facultades al SAT, nos tendríamos que meter en el entramado judicial que podría… Miren, nada más les voy a dar un ejemplo y termino porque ya sé que ya nos vamos. Antes de que nosotros llegáramos, había detenidos muchos años, incluso seis, Elvester Gordillo es un caso de ejemplo, de una mujer que fue acusada de evasión fiscal, de lavado de dinero y de otros delitos. Entró a la cárcel, su delito era grave, no alcanzó fianza. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel fue ganando amparos, amparos y amparos, porque no estuvo sujeta a sentencia o sanción que se le quitaran sus bienes obtenidos por estos delitos. Al ir desvaneciendo los delitos, por ya sea la mala integración de las investigaciones que fue ganando su bufet jurídico, ella salió con todos sus recursos. Nosotros hoy aplicamos una nueva ley. Con el licenciado Andrés Manuel ya en gobierno aprobamos la nueva ley de extinción de dominio. Y hoy la ley de extinción de dominio dice que en el momento que una persona sea detenida por un delito que tenga que ver con corrupción, evasión fiscal, recursos que no justifica su procedencia, en esos momentos se inicia una carpeta de investigación penal, pero al mismo tiempo se inicia una carpeta de investigación civil. Y la autoridad civil lo primero que va a investigar no es si eres culpable de un delito, sino la procedencia de tu dinero. Si en un plazo determinado, 40 días, no justificas de dónde obtuviste todos esos bienes y recursos, se te declara la extinción de dominio sin que haya terminado tu proceso penal, que investigue si eres o no delincuente. Porque al no justificar de dónde viene ese dinero, queda claro que esos recursos no son lícitos. Y entonces evitaríamos esto. Duarte ahorita está en la cárcel, está a punto de salir y no le han quitado los recursos porque fue procesado en una ley anterior y la ley no se aplica de manera retroactiva en lo que perjudique. La extinción de dominio es una novedad jurídica. Desvinculamos la acción civil de la investigación de la riqueza de la acción penal y de la investigación de los delitos. ¿Para qué? Para recuperar recursos. Ay, bueno. Qué importante. Así está. Qué importante es que verdaderamente es un tema muy importante. Sí, sí, sí. ¿Cuántos puntos trata la senadora? Y de verdad la admiramos bastante. Muchísimas gracias por venir a ilustrarnos sobre todos estos temas tan importantes. Y tan complejos. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Cuídense mucho. Gracias por la entrevista. Que siga ese buen trabajo. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, amigos del auditorio. Y regresamos a su programa En Cuentas.